Coquito, Initial Reading La petición del niño The Voice Request Una pobre viuda y sus tres hijos se habían recluido en una humilde choza de cañas y barro, ubicada en terrenos marginales de la ciudad. A pobre viuda y sus tres hijos se habían recluido en una humilde choza de cañas y barro, ubicada en las margenas de la ciudad. Para llevar el pan a su modesto hogar, para llevar el pan a su humilde casa, se ocupaba en mil menesteres. She was busy in many things, desde lavar ropa hasta sudar la gota gorda en los campos en época de cosecha. She washed cloths and she sweat a lot in the fields, in the harvest. Soportando el calor desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Hacía varios días que no encontraba trabajo, ni aquí, ni allá, y como es natural, no tenía con qué mitigar el hambre de sus pequeños y se puso a llorar. Since several days ago, she couldn't find a job here or there and how it's natural, she doesn't have any food to mitigate or to finish the hunger of her three kids and she started crying. El menor de sus tres vástagos de nombre Juanito, la sorprendió cuando enjugaba sus lágrimas y le dijo, The smallest one of her three kids, his name is Juanito, he noticed that his mom was crying and he said, Mamita linda, ¿por qué lloras en silencio? Beautiful mom, why are you crying in silence? Hijo de mi alma, repuso la madre, lloro porque no tengo ni un pedazo de pan seco para darles. Son of my soul, she said, I cry because I don't have any hard any hard piece of bread dry to give you, even dry to give you. Entonces, no tienen por qué sufrir, ustedes, ustedes no tienen por qué sufrir las consecuencias de mi pobreza. You don't have to suffer the consequences of my poor because I am a poor woman. Iré en pos de trabajo y espero que al mediodía tengan algunos mendrugos. I'll go to find a job and I hope that in the by noon you have some pieces of bread. Los pequeños acostumbrados a estas penalidades se conformaron con el ofrecimiento. los pequeños pasaron estos duros momentos difíciles. Ellos encontraron confort en la ofrecimiento de su mamá. Pues no sería la primera porque no era la primera ni la vez que esto les pasaba. It wasn't the first time and of course not the last time that that was happening to them. Madrecita mía, le dijo Juanito, nosotros sabremos esperar que Dios bendiga tu sacrificio. Dear mom, said Juanito, we will wait and God bless your sacrifice. Como era costumbre, los niños se fueron a la escuela. Like usual, the kids went to school. En el trayecto, Juanito ingresa al templo y postrándose de rodillas empezó a orar así. On their way, Juanito went to the church and kneeling he started praying like that. Padre mío, Dios bendito, bien sabes que no tenemos papá y que mi mamita no tiene trabajo. Dear Father, dear Father, God, dear God, you know that we don't have that and that my mom doesn't have any job. ¿Podrías enviarnos alguna comida que tanta falta nos hace? can you send us some food, some meal that is necessary for us? Por más pequeña que sea, nos caerá muy bien y yo te prometo ser bueno. Even if this meal is so small, it will be good for us and I promise to be a good kid. Juanito salió del templo como si hubiera hecho un pacto con Dios y se fue a la escuela. Juanito went out of that temple like if he made a pact or agreement with God and he went to school. Al retornar a su chosa constató que su madre y hermanos no cabían de gozo when he returned to his hut he noticed that his mom and brothers and siblings were very happy. Alguien había dejado en la pobre morada un cesto con pan huevos harina patatas y frutas. Someone left in the poor house a basket with bread eggs flour potatoes and fruits. Ya sabía que Dios nos mandaría comida exclamó Juanito. I knew it that God will send us food Juanito said. Tienes razón hijo mío por lo pero lo ha hecho por intermedio de una señora que escuchó tu plegaria en el templo y se apiadó de nosotros. You are right son dear son but God did that with intercession of a good woman who listened your prayer in the church and she has pity on us. Sé siempre honrado Juanito y serás grande en la vida. Be always a good person Juanito and you will be big in life. Y dirigiéndose a sus otros hijos les dijo and saying to her other kids she said miren lo que pudo la fe de su hermano look what was what the fate of his brother did. Ustedes también traten de ser buenos y tener la fe de Juanito. You also try to be good and to have Juanito's fate. Keep practicing.